Esperamos que, por ejemplo, el tema de los comicios electorales esté tranquilo, que no haya ningún inconveniente para que la actividad que recibamos en noviembre, diciembre, sea normal, siempre en las compras de Navidad y que el microempresario espera esta época para poder solventar muchos problemas y acumular ciertos recursos para poder enfrentar los meses difíciles como son los primeros meses de cada año.